Me enamoré de tu cuerpo tan bien como me hablas de tu cabello color miel Me enamoré de tus abrazos, las caricias, de tu cintura, de tus movimientos Mi corazón ya decidió, llegó el momento de latir por ti No hay vuelta atrás, ya comenzó, navegará en un mar de sentimientos Tú que provocas, tú haces que baile, que me enamore, que ame de nuevo Que mi corazón que no tenga miedo Tú que provocas, tú haces que baile, que me enamore, que ame de nuevo Que mi corazón que no tenga miedo Que mi corazón que no tenga miedo